Perdonen a sus papás por cualquier cosa que le hagan, le viene a decir que a los otros les va bien, yo honro a mi madre, honro a mi padre, que a pesar que me dejó suelo sin ella, me dejó suelo con ella, y nos tocó pasar mucho trabajo, yo perdoné a mi papá y lo amo también, papá Dios, Robert, aquí tienes a tus hijos, que te amo papá, te amo también, no importa que tú te hayas enamorado de otra mujer y hayas dejado de madre, yo te amo, igual, y por eso Dios bendice al hombre, porque honra a sus padres, no importa que se equivoquen, perdónenlo, y busquen de Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida, también, él es un milagro de Dios, nació de seis meses, y de cada uno de ellos, por cada uno que se salva, juega en un mil, y este niño es un milagro, yo quiero un aplauso en este niño, tiene un talento único, este niño compone, toca el acordeón y canta, desde ya, desde ya lo hace el niño, desde los tres años, toca el acordeón solo, sin que nadie se lo enseñara, y él le quiere cantar esta canción a su abuela, a su papá, hoy, ¿qué dice? Los caminos de la vida Y los caminos de la vida Son difíciles de andarlos Difíciles de caminar Y ahora con gusto nos toca ayudarla, y por mi vieja lucharé hasta el fin, por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero que va a ser que ayúdenme. Los caminos de la vida No es el milagro de la vida ¿Qué es el milagro de la vida? Y los caminos de la vida Difíciles de caminar Vamos, vamos, vamos Cuando yo digo, quiero contarles el trabajo que pasé, junto con mi hermano, donde fuéramos chiquitos, de la nostalgia recordar aquel ayer, normal, que el niño Dios nos trajo un regalito, íbamos al campo y regresábamos a pie, porque mi mamá no pudo comprar un rico, y yo tome un carrito. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida, brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir, aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.